Veneo de verdad ¿Esto es? ¿Dónde estás? Aquí conmigo ¿Qué? ¿Cobrar no? Yo te voy a cobrar ¿Qué? ¿Qué? Aaaaaah Aaaaaah Era muy guapo Gracias Tú también Eres guapa Tú eres guapa Yo también Muchas gracias Ah, mira, 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 mira ¿Vamos a ver? Sí Claro, te quiero mucho ¡Claro! Mucho Claro que te quiero Todos te queremos Guapa tú Tu corazón muy grande Bonita Hola ¿Vamos? Ay 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 ¿Qué es la tía? Ay Guapa ¡Uy! ¡Tú! Guapa tú Qué bonita ¿Qué es la tía? ¿Cómo está? ¡Gracias! Aghorita Guapa ¿Vamos? Ag schwul ¡Vale! ¡Vale! Rick ¡Vale! Gracias por ver el video.